¡Suscríbete! Eh, too much, man Grande el trasero, eso sí Ah, pero no es... Estoy acá en el rosedal disfrutando de un hermoso día Ya me acordé de este video, man Y vengo a hacerles una... Pequeña reseña breve de lo que fue Avengers Endgame La verdad que fue... Una película que me emocionó Hostia A ver... ¡Corre! Oh, no Ah, qué jod... Ok, bueno, vamos a salir del closet Vamos a salir del closet, pues ¿Qué es esto? Ok... ¿Qué es esto, man? Yeah Ah, le construyó, man Le construyó, man Men, es que en serio Es así, man Ah, man Se le cayó, man Ok Escucha, man Ah, man, es que así es, man Les digo, nerd, tengan cuidado Porque luego te pueden hacer dos paquitos Man, mira, mira, mira el genie, mira el genie Mira el genie, genie, stop, no, genie No lo haga, genie No, no caiga, genie, no, por favor, genie, no No, no Playing bot, man Le gané Ah, eh, frututututlum Ok Checa esto Checa esto Si oyen Si oyen Si oyen Si oyen Si oyen Si oyen Ok, si estaba, si estaba tronando Perdón, Nel, perdón, perdón, perdón Si estaba tronando, si estaba tronando, perdón, eh Perdón, ok, listen, listen Ya le bajé, ya le bajé Ja, 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 ja Bombshell Man, está lloviendo Heavy No sé si lo escuchan, pero está lloviendo Heavy Heavy weapons Nerd, se va al internet Recuerden esto De todo el stream recuerden esto Pinga No sé si era la canción de Mas 18, pero ok Trum, se cierra el bunker El guardia que mira la silla presencial vacía Soy admin ¡Guardia, por favor! Eh, la única cosa chida de Up es el perro, man ¿Cómo se llamaba el perro? Chihuahua, o ¿cómo se llamaba? Que me domine, eh Imagínate, toda grande, así que me pegue Que con sus piernas me aplaste aquí Uy Ok Aquí hay un video Este me gustó mucho porque era un juego diferente Era la primera vez que había hecho un juego diferente Ah, sí, es el de Tiff, man Ok, no era ladrona APB, era un juego gratis Ah, es el de APB Ok, listen, listen Ok, ok Me gustó un huevo Man, estamos reaccionando a la reacción, man Vamos a Puff, no lo tengo, tú Man, me acuerdo cuando no tenía cámara ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba cuando no había cámara, man? Ni siquiera se veía el chat No, no era el de APB Hablo como estúpido El refrigerador, bombito Ok, listen A mí me gustaba Billy Bueno, es que Listen A mi me gustaba Billy y Mandy A mi me gustaba Billy y Mandy La serie, listen ¿Cómo te gustaba Billy? Billy y Mandy, la serie Creen que no estoy strong Checa esto Está muy bueno Pero otra vez No scope 420 ¿Viste eso, man? ¿Viste eso, man? Póngale un clip, man Póngale un clip, man ¿Vieron eso, man? Insane Eduardo, ¿cómo estás, man? Man, el lato está insado, man Pues vamos con sus líos Oh, ¿es full? No, se fue Ok, Jorge Men, es Men Escucha, escuchen, escuchen Ok, esto, man Esto, man Estoy muy seguro Ok, man ¿Qué es Spongynego? Sin duda, ¿es lo? Ah, man Chupa el pico, maricón, culeo Ese está ahí, mi Está mi pie Men, va a estar bueno Ay, me lesioné A ver, quiero escuchar Men, esto es Oye, ahora sorteo, no Fue de todos los sábados Nada más Pollo, men Aún No he probado un pollollón, men ¿Dónde chucha Se consiguió un pollollón, men? La Chofi me dijo No, compra Pollo feliz ¿Sabes qué? Pollo feliz Vale pinga Chupa el pico, maricón, culeo ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ah, sin duda Sin duda Ya lo tomaste Ah, ok Ah, ok Bueno, bueno, bueno pregunta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video